Juan Guarnizo, Cuando Alguien Me Amaba, Mini Remix A ver ¿Es muy necesario quedarse con mi pasaporte? Sí, necesitamos el pasaporte para hacer el visado Ok, eso nunca pasa, pero entiendo Odio al oso Odio al oso o extraño al otro oso Cuando alguien me ha... ¡Qué asco el Juan Calvo! Sí, pareció un enfermo Feliz los recuerdos que pasamos Los recuerdo bien Siempre en tu pesar Yo tus lágrimas toqué Los recuerdos que pasamos Los recuerdo bien Cuando me amó Estación, estación De los dos a mi amor Y nadie más nos sobra ¡Qué miedo! Amigos, un anuncio rápido Solo para comentar A ver Entonces nos veremos Allí al 29 de diciembre Vamos a estar los dos Por si nos ven Si nos reconocen Pues una fotito O lo que quieran Pues bueno Por ahí vamos a estar En el Auditorio Nacional En los premios Slam 2023 Ahí nos vemos Chavos Chavos ¿Qué puede haber allá afuera? Me gustó la parte de... Ahí es ¡Qué miedo! ¡Qué chingón! ¿Me quiero repetir este? ¿Este éxito del verano? ¿Qué puede haber allá afuera? A ver, a ver ¿Qué coño es eso? ¿Esto qué es? Primeros días de tortilla, ¿no? Creo que literalmente acababa de encontrar el... La montaña del santuario Un cangrejo, loco Quiero uno Y ponerle Sebastián Y que me hable Y que me diga... ¡Broma! Ni siquiera Aquí seguíamos en el sueño de Zorman Sí, sí, sí Lo recorreció por la skin Qué gran equivocación No ve que tu propio mundo No tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera? ¿Qué cause tal emoción? ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¿Qué temazo es este? Este es temón del verano Coño, pues me alejé un chingo Este es temón del verano Definitivamente ¿Quién puede haber allá afuera? ¿Qué cause tal emoción? ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! No, no, el tema... No te acaso todavía... Madre mía, de verdad Vaya desastre ¡El marino vago del mar! Nah, nah, estás... Estás mal, Juanito Eh, el otro día estuvimos jugando al de Forest Está guapo, eh Yo me iba a unir Pero es que ustedes lo jugaron en días En los que yo no podía jugar Y aparte lo van a volver a jugar el domingo Y yo voy a estar en Amsterdam, fuckers ¿Y qué haces tú ahí? Me voy a mi cumple Lo voy a pasar en Amsterdam, fuckers Terrible ¿Qué chido, no? Está bien, sí, claro ¿Para cuándo la versión completa? De hecho, a mí Christian Reliquia me dijo Que grabáramos la versión completa de esa canción Y yo lo quería hacer porque sé que a Focus la hace ilusión No, no, gracias No es necesario ¡Que pueda haber allá afuera! Gracias a Dios no te dedicas a cantar Porque si no te morirás de hambre ¡Que puedo! ¡Que puedo! ¡Que puedo! ¡Que puedo! ¡Que puedo! Sí, sí, y lo sabes, ¿eh, Juanito? ¿Ah? Lo sabes Que si dedicaras al canto Estarías No sé Ya veríamos dónde estarías En el éxito En la cima del éxito No, no, no Estarías hundido Me estás tratando feo, ¿eh, culero? No, no, no Yo no te trato feo, ¿eh? Oye, ¿quieres jugar una partida de Mongos tú y yo? Sí, tú y yo solos Dale Te vas a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!